¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está muy mal, pero aparte, ¿se tiñó o tiene canazo? ¿Está blanco en cana? Es un personaje, esto debe ser un personaje Pero igual está muy bien, es como, envejeció muy mal No hay nada que quiera más en la vida que cuidar un erizo Tipo, si tienen... Si tienen erizos, tráiganlos a mi casa Hay uno... No sé si se acuerdan del video ese que está el erizo flotando ¿A mí me vas a acordar ese que está flotando en un lago con el erizo bebé? ¡Ay, mirá lo que es este erizo! O sea, quiero tener un erizo solamente para dejarlo flotando para mi divertimento Tipo, tortura a animales esto Saquen el erizo del coso, pobre... ¿Por qué se la está pasando por otro? Después te das cuenta, las protectoras de animales dicen Tipo, la pasa muy mal, cuando levanta la manito es porque está sufriendo, ¿vos sabés? Claro, sí Ah, es que es un animal salvaje, o sea, no es doméstico Parece un murciélago, ¿no? En Asia hay unos hermosos Tipo, que tienen los ojos gigantes ¿Los otros conoces eso? No Pero igual me da que no eres doméstico No puedes tener en tu casa con Julia Tipo, la mata ¡Ay, no, pobre! Pero eso es una crueldad Sí Esto debe ser un japonés ¿Viste que lo ponen a hacer? Sí, sí Porque el tema es que ese ericito bello Después se hace así gigante Ya no sabés qué hacer con el erizo Y no lo podés dar a ningún lado Entonces, ¿sabés qué tenés que hacer? Le apretás la ericita Hasta que deje de respiro Hasta que... Como además cuando el erizo es bebé es tierno Pero cuando crece es una rata Y te caga sobre este así redondo ¡Claro! Chicos, hoy con Agostina vamos a grabar unos videos Y vamos a hablar de temas random Así que propongan temas random para que toquemos Que vamos a hacer videos para YouTube Chicos, el otro día me olvidé de mostrar No me acuerdo en qué show fue Que me regalaron esta sartén Aunque me regalen sartenes, tipo Soy como una ama de casa Y... Y mucha media Mucha media y mucho boxer Así que nada, gracias ¡Gracias! 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 Más lindo que llegar a casa Y ver que Nancy me hizo esto Que es lo más bello Del mundo Son como unos cositos Que no sé que tienen Pero Les ponen como que estoy todo adentro Y encima es súper sano ¡Mmm! 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 ¡Ah! ¿Por qué es que me hace así, señora? ¡Ay no, no, no! Miren esto, miren lo que es ¡Miren lo que es esta cosita! ¡Ay esa cara! Esa cara monstruosa Lo amo, lo quiero pellizcar Perdóname, Ailén Para la fiesta Ya tengo una chica Que me va a dejar su perro El 27 de diciembre Al 5 de enero Lo tengo cubierto Ya sé que voy a poner una agenda Para que vayamos todos Tipo Me van cubriendo Van tachando los días A medida que me van dejando perros Fin Chicos, estoy leyendo las características del Bulldog Inglés El perro hasta que puse la foto recién Y dice El Bulldog Inglés posee reputación de perro con coraje y excelente guardián Su sola presencia suele resultar ya bastante intimidatoria para los intrusos y ladrones ¿Qué? O sea, este perro, chicos, imaginen su ladro secada de risa Estimada faraona No te dejaría mi perro salchicha jamás Pero Pero querida ¿Quién va a querer este perro salchicha del horto? Me da Perro salchicha me da Perro de viejo trolo Ahora, vos imaginaste Entra un ladrón en tu casa Y ahí está este perro O sea, ¿qué le puede hacer este perro a un ladrón? Más que tirarse a dormir o lamerle la pierna Amiga, ¿vos pensás que el botón se aprieta solo? Hay que cuidar el medio ambiente Bueno, pero no puede ser que Messi deje siempre todo ahí O sea Señorín Vos apretás el botón cada cinco meadas para ahorrar, pero no Qué loco, esta frutilla deforme ¿No? ¿No parece un culo? ¿A mí no parece un culo esto? Ah, estás viendo otra cuestión, estás viendo de esto Ah 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 Gracias.